1, 2, 3, 4 Comentarista No, no, yo miro a ver que pasa Miras a ver que pasa, ¿no? Yo voy a estar en tu cámara y después me voy a cambiar a la otra Vale A ver, ¿qué tal? Sí, 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 sí Me siento como un pez gordo ahora mismo Te digo yo que este no duerme hoy Viendo, viendo, o sea, comento Aquí con un video de rey Tomahawk, viéndolo en directo, me siento un pez gordo No duerme hoy, ¿eh? A ver El Tomahawk Clan, ese que son españoles todos o ingleses también hay ¿Franceses? ¿Franceses? Sí Tú, con todo lo que has jugado hasta el momento Aparte de que te ganó ese de chorra Porque te ganó ese de chorra ¿Cuál dices que ha sido el más duro, tú? Hombre, pues, no sé, tío El otro día jugué contra el Chalbert Me costó bastante Ganarle Joder Este que le pasa la conexión, le pasa algo, ¿eh? Sí, ese le ha dado, yo lo he visto Me tiene pinta de que sea como uno que yo me sé Que tiene 100 megas y que no se mata, pero es imposible matarlo Me pasa esto, tú Sí, no, mira, ¿lo ves? Y es que yo creo que le has dado, ¿no? Con uno que ya me se dice Ahí, ahí, ahí Siempre que juego con él, solo le puedo matar O de rebote o de cross De otra forma es imposible que lo mate Te lo pongo a mi madre, ¿eh? Solo le puedo matar, rollo así, de rebote, ¿lo ves? Seguro que la casa de José Ángel también ha quedado Doscientas megas tiene Uy, buena, buena Todos se esperan ahí, tío No voy a ir, ¿no, Alessandro? Vale, vale, Alessandro, tígame una cross Yo tomo a Cove Y me das Mal Voy pa' allí, voy pa' allí, voy a Alessandro El pavo este también lo tiene de diamante Yo todavía no sé tú ¿Quién es tu colega Cove? Ah, el Cove El Cove El Cove, o sea, pero se llama Cove de nombre, porque... Sí, aquí sí En la Play, digo Sí, 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 se llama Cove Cuatro books, creo que tiene Ah, que no me he fijado mucho cuando... Cuando ha jugado, yo solo veo el título del vídeo Y con el Cove Claro, pero... Es que hay muchas veces que la gente se cree que soy yo Digo, no, no, es mi colega Un hombre claro Cove es muy majo Y se lo da, se lo sumido Esa me la he dado a mi Sí, esa te la he hecho a ti Bien hecha Nunca me había salido esa en privada ¿Y en pública sí? No, es que en pública Tampoco es que vaya por ahí intentando rebotes Yo si no es de Killcam Hoy en día ya me da igual las cosas que haga ¿Sabes lo que te voy a decir? Que si no lo hago de muerte final Me cago Tú cuando... Cuando ha tirado a mi amigo El Lodestar ¿Sabes lo que le he dicho? O sea, le he dicho Cuando ha tirado el segundo Lodestar Le he dicho Como se tire Te mato Le he dicho Como se tire es por la vez Le tiras Lodestar Es que te mato Hombre, pues tío Me he ido porque Es que estaban jugando todos A Tomahoy Balístico Claro De la partida de antes Ya me comí un Lodestar Y digo No me voy a comer otro Porque estoy matando a todos Un montón No me voy a comer Digo, está aquí el... No, no Si yo a algunos con arma También le he dado alguna... Buenas Digo, está aquí el Ritomahawk Qué menos De ponerme a jugar con Balístico Qué menos, ¿no? Mmm Uy, qué buena es esa Tomahoy ¿Qué te ha llevado ahí, Alessandro? ¿Y ahora? Eso se le llama visión de juego A ver, voy a ver Si le... Casi le da, ¿eh? Sí No sé ya Le faltará poco A ver, no Es que ahí a veces se va para arriba Y otra para abajo Buena Alessandro, tienes que apretar Star y esperarte A ver Todo un mantra ¿Alguna vez te creces en plan de Mira, este es un manco Voy a ir todo el rato a... A 360 A rebote Hombre, me crezco, ¿no? Porque tampoco hay que crecerse Pero yo qué sé Ya, pero dice, bueno Tengo con alguno que es muy, muy, muy malo Es descaradamente malo Intento hacerle todas las muertes guapas Claro Rollo, como la partida que he subido hoy Son casi todos rebotes Espérate Voy a abrirla en YouTube La partida En el móvil Para no olvidarme tú A ver, YouTube Le hago un 15-0 No vas a empezar Con 4 o 5 rebotes ¿Dónde está? Ah, míralo, está ahí ¡Ah! Ya me la hacen siempre, tío A ver Bien, Alessandro No, pero en serio Me siento un pelgordo Un resto de oficina Con 10.000 millones de dólares en la mesa Sí, ¿no? De sobrao De sobrao, pero mega sobrao ¡Ey! Casi me da O sea, y tú me has atravesado ¿Habéis visto el Tomahawk en toda la cara? O sea, estoy en la cámara de Aless Y ya has atravesado prácticamente Si no, pues él también me ha atravesado a mí No te creas, tú ¡Ay! ¡Ay! Tío, no me carga La ruta era abajo y no me llega internet O sea, es que tuve que poner la Play por cable Porque es que internet ni me llegaba Fíjate ¿Tú vives en un pueblo o vives en una ciudad? ¿Y sonés? Este es el típico momento que empieza a banquear Que no sé cómo No sé qué coño hacer No sé cómo aplicar, tío Míralo No un pueblo tan grande, pero bueno Es el segundo más grande de España ¿Un pueblucho? Ah, poño Entonces no será tan pequeño El segundo más grande de España, pero en referencia a Campo A ver, ¿cómo se llama tu pueblo? Hornachuelos Está en Córdoba En Córdoba, Andalucía ¿Quieres dar un saludo para los de tu pueblo? Que te estén oyendo Sí, sí Mándale un saludo a Manu y a Pedro Y ya está Bien Eso, ya está Ya está O sea, me tienen que dar las gracias Después me tienen que dar las gracias Bien, bien Me gusta ese saludo A ver, Rey Tomás No, pero no le he subido en el de TV No, no Lo he subido en el otro Vale, vale, vale Sí, no, porque es demasiado En el de TV también he subido Es demasiado Pero ha sido en el otro, creo Ah, no, sí Ha sido en el de TV Bueno, bueno Me están mareando ya tú Sí, me he rayado Me he rayado Lo siento Ah Bueno, haría que lo matase Con el paquete de ayuda de De caída No, ¿cómo hizo Jetbo? De trampa De Banchon Sí, se llama De Banchon, ¿verdad? No, pero Es que él utilizó más de trampa Tú, el Izone O sea ¿Cuántos puntos máximos has hecho en Rota-Rota? Pues no lo sé Pero entre todos Da igual que tú me hicies en China ¿Cuántos puntos máximos? ¿Has llegado alguna vez a 400? Sí Ah, hombre, claro que he llegado Hombre Claro Yo es que, o sea Vi tu vídeo este de De Rota-Tú 300 puntos Y yo me hice en 380 Sí, sí que he llegado Sí que he llegado a 400 Yo solo Es que nunca Yo como tengo la conexión esa de De mejor no hablar Ah Sí Entonces Me dieron el host Y digo ¿La habéis cagao? Me dieron el host Y le Como no me tiene ningún tomajón Ni a cuchilla Ni nada Como conseguí Los huevos Pues me hice ahí 380 puntos Hasta pronto